Música Tiempo arriba de Jujuy, camino a la punta me voy a cantar No ve de los solares, bailan las solitas del carnaval No ve de los solares, bailan las solitas del carnaval En los ojos de las llamas, se mira solita la luna de cal Y están los semolinos en los arenales de les bailar Y están los semolinos en los arenales de les bailar Ya mi sovia santa, mi negro blanca, ¿dónde estará? Atrás me quedo anumbrando su claridad Flores de los solares, bailan las solitas del carnaval A ver Eugenita, quien te vio, en la puna triste te vuelve a querer Mi pena se va al aire, y en el aire llora su padecer Mi pena se va al aire, y en el aire llora su padecer Me voy yendo, volveré Los colares todos se han puesto a quedar De quemar en sus ojos, tan enamorada del carnaval De quemar en sus ojos, tan enamorada del carnaval Ya mi sovia santa, mi negro blanca, ¿dónde estará? Atrás me quedo anumbrando su claridad Vuelvo a la sabajeña, ya mi caballito no puede más Vuelvo a la sabajeña, ya mi caballito no puede más Casi se va al aire, y en el aire llora su padecer Gracias.